Esta es la casa donde vamos a rodar los interiores en Rumanía. Y para que nadie nos aparque en la puerta, hemos desarrollado un complejísimo sistema que se ha mostrado del todo infalible. Ellos son los dueños de la casa. Hello, are you the queen of the house? Yes. Javier, ¿qué hace un director de arte en una película? Adaptar el entorno físico, o sea, lo que vemos más allá de la luz, pues a la película. Que muchas veces son espacios no definidos, que pueden ser abstractos. Ahora explícame esto como si se lo explicaras a un tornero fresador de Basauri. Pues prácticamente llevamos los muebles, llevamos los cuadros, pintamos paredes y lo dejamos todo muy bonito. ¿Qué hemos hecho en esta casa? Para Noches de la India. Hemos llegado a una casa, que la casa nos gusta, pero no nos gusta nada de lo que hay dentro. Nosotros hemos hecho, hemos cambiado todo. Cortinas, color de las paredes, mobiliario. Ser director de arte es principalmente mirar como la gente curra, ¿no? Ser director de arte es estar en la sombra. ¿Están en la sombra? Pues vete un poco más para acá, entonces. Esta es la silla de nuestro protagonista, Juan Diego. Es un auténtico Ferrari. La Polquín. Pero bueno, ¿qué coño estás haciendo? Estamos rayando en la cortina y sí. ¿Por qué la rayas? Para que parezca que Juan Diego ha llegado aquí los últimos 10 años de su vida. Tiene este brillante y nuevísimo. Hoy en Brico Rumanía, ¿cómo envejecer una silla de ruedas? Estos son los consejos para la próxima semana. Y recordad, para envejecer una silla de ruedas solo necesitamos una lija y un buen brazo. Y un pechillo. 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 Gracias.